Voy a abrir la puerta. Hola Clarisa, me alegro de verte. Hola Christine, me alegro de verte también. Feliz día de San Valentín. Feliz día de San Valentín para ti también. ¿Quieres ir a McDonald's? Sí, segura. Hola Christine, bienvenida a McDonald's. Hola, me gustaría nuggets de pollo, papas fritas y un batido de fresa. Bueno, aquí esta comida. Gracias. Hola, me gustaría una hamburguesa con papas fritas y un batido de chocolate. Bueno, aquí esta tu comida. Gracias. ¿Cómo estuvo tu comida? Estuvo bien como estuvo el tuyo. Estaba delicioso. Me pregunto qué deberíamos hacer para el día de San Valentín. Óyese que podemos tener una fiesta de San Valentín. Esa es una buena idea. Vayamos a la computadora y veamos si podemos invitar a otros amigos. Suena como una buena idea. Me pregunto quién está en la línea. Bueno, Katie está en la línea. Genesis está en la línea. Maria está en la línea. Mariana está en la línea. Marielan está en la línea. Chalese está en la línea. Melanie está en la línea. Genial, ¿con quién deberíamos hablar primero? Vamos a charlar con Mariana. Suena bien. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Cristín, hola Clarisa, estoy bien. ¿Cómo estás? La estamos haciendo bien. Sí, solo estamos relajándonos. Oye Mariana, vamos a tener la fiesta de San Valentín en mi casa. ¿Te gustaría venir? Sí, claro que puedo ir. Necesitamos más amigos para venir. Si lo hacemos. Oye Mariana, ¿quieres contactor a otros amigos? Ok, veamos. Genesis está en la línea. Maria está en la línea. Katie está en la línea. Sanel está en la línea. Brianna está en la línea. Megan está en la línea. Voy a ponerme en contacto con Katie. Hola Katie, ¿cómo estás? Hola Mariana, estoy bien. Feliz día de San Valentín. Feliz día de San Valentín. ¿Quieres venir a la fiesta de San Valentín en la casa de Cristín? Claro que me encantaría venir. Ok, ¿quieres contactor a otros amigos? Claro, ok. Y Haritza está en la línea. Maria está en la línea. Genesis está en la línea. A ver si puedo contactar con Genesis. Hola Genesis, ¿cómo estás? Hola Katie, estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Quieres ir a la fiesta de San Valentín en la casa de Cristín? Sí, claro. Voy a ver si puedo contactar con Haritza y ver si quiere venir. Hola Haritza, ¿cómo estás? Hola Genesis, estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Quieres venir a la casa de Cristín para la fiesta del día de San Valentín? Claro que me encantaría venir. Ok. Está bien Cristín y Clarisa, estamos listos, nos vemos más tarde. Oye Clarisa, nos vemos en la sala de estar. Suena buena para mí. Voy a abrir la puerta. Hola Mariana, qué bueno verte. Hola Cristín, me alegro de verte también. Feliz día de San Valentín. Feliz día de San Valentín para ti también. Voy a abrir la puerta. Hola Genesis, me alegro de verte. Gracias, me alegro de verte también, gracias por invitarme. Ningún problema. Por cierto Katie y Haritza deberían partir pronto. Ok, mientras esperas voy a Dunkin Donuts a comprar donas para nosotros. Suena bien, consigue algunos munchkins y donuts con forma de corazón. Ok, si Katie y Haritza vienen, te importaría decirles que estoy en Dunkin Donuts. Sí, segura les quer saber. Ok, vuelvo enseguida. Hola Cristín, bienvenida a Dunkin Donuts. ¿Qué pedo ofrecerity? Hola, me gustaría una caja de munchkins y una caja de donuts con forma de corazón. Bueno, aquí tienes. Gracias. Ningún problema. Oh mira el trasero sucio aquí. Hablas en serio. Trasero sucio, trasero sucio, trasero sucio. No ahora ok, oh Dios mío. Matthew, sal de mi vista, tengo que irme. Diablos no, no irás a ningún lado. Luis, por favor deja de tocar la bolsa. No, Cristín cerdita. ¿Cómo es que me seguís a donde quiera que voy? Porque queremos. Esto es ridículo. Dave, ¿qué se supone que debes decir cuando haces eso? Callarse la boca. Miren chicos, Clarisa, Mariana y Genesis me están esperando, no quiero hacerlas esperar y además tengo fiesta de San Valentín en mi casa. No nos importa, así que cierra la boca. Oh espera. Oh espera, cállate. Es Genesis quien me envió un mensaje de texto. Hola Cristín, soy Genesis, está todo bien. Sí, pero no creerás lo que pasó. ¿Qué sucedió? Rasper, Matthew, Luis Cabrera y Dave están aquí en Dunkin Donuts conmigo y se están metiendo conmigo otra vez. Otra vez, oh Dios mío, siempre se están metiendo contigo. Sé que podría llegar tarde. Ok. Esa tiene que ser Katie o Haritza. Hola Haritza, me alegro de verte. Hola Genesis, me alegro de verte también, ¿dónde estás Cristín? Ella está en Dunkin Donuts y me dijo llegar a tarde porque Rasper, Matthew, Luis Cabrera y Dave la están molestando. Oh Dios mío, siempre se meten con ella y la siguen a donde quiera que vaya. Yo sé verdad. Voy a abrir la puerta. Hola Katie, me alegro de verte aquí. Gracias, me alegro de verte también. Solo para informarle que Cristín llegará tarde porque Rasper, Matthew, Luis Cabrera y Dave se están metiendo con ella. Oh Dios mío, ¿dónde está ella? En Dunkin Donuts. Espero que llego a tiempo. Eso espero. Por favor, Cristín llega a tiempo. Ella está aquí y esos cuatro chicos deben dejarla en paz. Lo sé verdad es como si recordara cuando Katie y yo estábamos en Burger King y escuche a Rasper, Matthew, Luis Cabrera y Dave hablando de Cristín. Oh eso no es bueno lo que dicen de ella. Siguen diciendo que la van a encontrar y rastrear y sigo escuchando a Rasper decir que Cristín tiene un trasero sucio. Eso me pasa cada vez que Rasper, Matthew, Luis Cabrera y Dave me van me pregunta dónde está Cristín y les digo que no se lo voy a decir. No me gusta cuando esos cuatro chicos hablan de Cristín cuando ella no está cerca. Los espero que ella venga aquí a tiempo. Has pillado Cristín. Exactamente el trasero sucio está reventado. ¿Qué vas a hacer al respecto Cristín? Cerdita Cristín. Cállate que estoy fuera oh Dios mío. Oh Dios mío, cierra la boca. Cristín soy Genesis solo para informarte que Haritza y Katie están en tu casa ahora mismo. Ok gracias por decirme eso. Ningún problema. Por cierto Genesis quieres que te compre chocolate caliente. No está bien porque Haritza tiene muchas bebidas para nosotras. Oh en serio qué tipo de bebida. Refresco tenemos Coca-Cola y Pepsi. Sí. Ok Ger lo mejor que pueda para volver a casa. Ok. Ok me voy de aquí. No vas a ir a ningún lado. Te bloqueo la puerta Cristín para que no pueda salir jaja. Ay Dios mío. Rasper. Rasper por favor hazte a un lado si la gente viene a la puerta sabes que te van a golpear. Callate trasero sucio. Trasero de cerdito. Oh callate. Cristín se cago encima que carajo. Cristín eres desagradable. Oh Dios mío Dave y Luis callense no hice lo que ustedes saben. Dave te dije que se supone que debes decir disculpa. Cristín te dije que te callaras culo de cerdita. Esta es la segunda vez que te lo digo. Cierra la boca. Dave y Luis que se supone que deben decir. Cierrate la boca o te tiraremos un pedo o estás frito. ¿Cuál es Cristín cerdita? Trasero de cerdita Cristín. Callarse la boca. Oh Dios mío en serio. Parece que Cristín llega muy tarde. Lo sé verdad espero que pueda venir. Si eso espero. Debería enviarle un mensaje de texto y averiguar si está bien. Creo que deberías. Ok estoy en ello. Hola Cristín soy Genesis estás bien. Si estoy bien estoy haciendo mi mejor esfuerzo para llegar a casa lo siento por eso. Está bien intentaremos esperar. Ok entonces. ¿Por qué carajo te golpeaste? Porque me das dolor de cabeza. Oh Dios mío oh Dios mío. Me estás dando dolor de cabeza porque no te quieres callar. Cristín estás causándole dolor de cabeza a todos o te callas o brindas. Creo que deberíamos ponerle una cinta adhesiva en la boca a Cristín. Tengo una cinta para ti Cristín. Ok ya sabes vuelvo enseguida. ¿A dónde crees que vas? No es asunto tuyo. Trasero de cerdita Cristín. Oh cállate. Ustedes no toquen la bolsa entiendes. No te atrevas. Es hora de tirar la bolsa. Tire la bolsa. No queremos escuchar a Cristín. No no lo haremos ella no es nuestra madre que carajo. Maldita sea Cristín estornuda como un perro. En serio Cristín. O de ninguna manera donde está la bolsa. Ellos están haciendo algo. Chicas Cristín me envió un mensaje de texto diciendo que había perdido el bolso. ¿Hablas en serio Genesis? Si hablo en serio.